Hace un cuento que al cielo la primera vez Cuando los besos fueron el poco de arranque Que se dio la luz y se desaparece Mío poemas en mi puño y letra Mío canciones de cuatro parejas Conmigo las fotos cenando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Y si yo cuando te amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hondes Te buscas cada vez que me voy ¡Vamos! ¡Y una chalea, palpita! ¡Pap! 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 ¡Eso! ¡Y un aplauso para Sonia! ¡Pap! 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 ¡Pap ¡Soy a la suplac! ¡Soy a la suplac! ¡Te vas a cumplar! ¡Qué linda! ¡Mucha, qué linda! ¡Vuela! 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 ¡Fuera! ¡Fuera de mi cantidad! ¡Fuera de como a coño jamás en tus mentiras! Me voy a darme en pedazos ya no vayas a pena tanto tiempo siempre te ves como una condena Está bonito tener tu cariño yo soy nada así no estoy contigo y tenerte siempre conmigo ser tu río en la noche del frío me voy a llorar de vergüenza ser el senso de amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!